En el último tutorial nos quedamos cambiando el pie ¿Vale? Donde pusimos copyright, aplicaciones web y excursal ¿Qué más podemos seguir haciendo? Bueno, pues podemos poner también quien la ha hecho ¿Vale? Pone vuestro nombre, que para eso lo habéis hecho vosotros Lo lo ha hecho yo ¿Vale? Es importante Vamos a ver, como siempre tenéis que tener abierta esta ventana Esta Y esta ¿Vale? Para ver conforme se van cambiando las cosas como parecen A ver si ha cambiado Vamos Vamos Os digo que Si lo tuviéramos en local, esto sería automático No que estamos aquí esperando A la buena de Dios Pero bueno Vamos Bueno, pues ya ha cambiado esto ¿Vale? Esta es la primera línea de pie Esta es la segunda línea de pie Bueno, lo que vamos a hacer en este vídeo Aquí tenemos la página del muchacho Dice que vamos a añadir la página principal Pone esta cabecera que se ve transparente Este fondo Y el logo ¿Vale? Vamos a empezar con ello Así que vamos a irnos a Página Todas las páginas El otro le hicimos unas cuantas Ya no nos hacen falta ¿Vale? Estuvo bien hacerlas Para ver como se ha organizado Pero Nos las vamos a cargar todas Tienes el lote Mover a la papelera Siempre se mueven a la papelera De forma que después se pueden recuperar O sea que no está mal ¿Vale? Pero como siempre os digo Pues tarde ¿Por qué? Porque está aquí No está donde tiene que estar Un servidor rápido pagado O un local Que haría el chum Bueno Dice que añade una página nueva Le voy a poner Principal ¿Vale? Me ve aquí abajo Que voy a cambiar Algunas opciones En el Ancho del contenido Voy a poner Ancho completo Que no tenga Barra de herramientas Ni nada por ahí En image hover filter Voy a poner no Para que al pasar Por encima de la foto No haya ningún filtro Y luego nos pregunta Si queremos ocultar El título de la página Pues sí Sobre todo la principal Porque no queremos verlo Porque la página principal Va a ser Lo que sea Pero sin título ¿Vale? Ahora vamos a la apariencia De la página Y aquí En la cabecera Vamos a poner La tercera cabecera Que es la misma Que hemos seleccionado La principal ¿Os acordáis? Pues esa vamos a poner Ahora hacemos clic En publicar ¿Vale? Como siempre Esperamos un poquito Bueno, ya está Seguimos Y ahora si vemos La página Principio Ya no tendría que aparecer Ninguna más ¿Vale? Como veis Se ve la parte de arriba El logo Y la página principal Que es la única Que he hecho Y el post Que ya lo borraremos De hecho lo vamos a borrar Ahora mismo Para que no se vea Vamos a irnos En página Entrada Todas las entradas Y vamos a ocultarla A ver ¿Se puede ocultar? Se puede ir a la papelera ¿No? Papelera ¿Vale? Con lo cual Nos va a quedar Una cosa También nos va a quedar ¿Vale? después de mandarlo a la papelera me queda esto lo siento nada encontrado porque todavía no hemos metido nada seguimos ahora vamos a poner el logo para poner el logo nos vamos a venir aquí a apariencia temas recordad que hemos tenido que desactivar lo de Google, aquí es personalizar del tema Google Fonts porque nos da barro porque eso es común, es normal no todos son compatibles siempre y a veces pues fastidia un poco vale aquí nos vamos a opciones de Demify y nos vamos a side logo and tagline vale side logo and tagline en el logo la imagen del logo la voy a borrar es la que hemos hecho con el programilla vale como ya la he subido antes debería estar por aquí debería digo pero no aparece voy a pausar porque si no esto es ahora ha salido pues el logo es este vale le doy a insertar imagen y ya me sale el logo y además el logo hay que ponerle un tamaño vamos a ver y en el tamaño escribimos 110 por 50 hombre siempre es mejor cuando hagas el logo hacelo con ese tamaño pero como lo hemos hecho con el programa se va a cambiar un poquito no pasa nada ahora vamos a cambiar los colores de los enlaces vamos a darle a guardar y publicar con el logo y ahora vamos a irnos a menú link hover que es el color que va a tener el enlace cuando yo pase por encima vale el color que va a ser el color 712 CEF2 vale y luego y luego también lo vamos a poner en a ver main navigation el color va a ser azul cuando paso por encima este azulito y el activo también vale de modo que cuando pase por encima este enlace se va a poner azul vale que es el color que yo he elegido muy bien seguimos ahora vamos a cambiar el color del pie esto lo voy a resolver me voy al footer y aquí vamos a poner color de pie F6 y F6 y F6 vale ahora le damos a guardar publicar seguimos le damos a guardar y publicar y ahora vamos a modificar lo último que es CSS por defecto y vamos a poner un código CSS que está en pues está en la carpeta donde donde tenemos los los archivos que nos hemos descargado vale en my content hay un archivo que se llama CSS styling que si lo copiáis lo abrí se pueden añadir estilo CSS a los temas para cambiar pequeñas cosas que no nos gusten vale entonces voy a copiar esto lo voy a pegar aquí vale a ver como si lo voy a dar a guardar y publicar este es el color de la cabecera wrap header vale y es el color que va a tener esto es negro con una opacidad de 0.1 si tuviera la opacidad 0.5 se vería más opaco pero yo lo quiero bastante transparente así que lo dejo en 0.1 vale hacemos clic en guardar y publicar ya está guardado bueno ahora vamos a cambiar la página podemos cerrar aquí y ahora tenemos que ir ya en las páginas vale que hemos creado y dentro de las páginas bueno nos hemos metido aquí en páginas nos metemos en principal y en demify builder lo normal es editarla vale pero demify tiene un constructor que nos va a permitir más adelante construir una página de manera mucho más fácil y mucho más bonita al principio nos metemos ahí bueno ahora que nos hemos metido en el editor de página el constructor de demify vemos aquí esta barra esta barra obviamente no sale cuando estemos editando la web vale aquí porque la estamos editando vale pero si no no va a salir y aquí veremos más adelante como tenemos todas estas cosas para colocarla a la página que es mucho más cómodo que escribir texto pone echar módulo aquí y ya veremos como va funcionando más adelante vale por ahora vamos a hacer lo siguiente lo que vamos a hacer es darle aquí bueno esto es algo que ha cambiado nos ponemos aquí sale este botoncito para modificar las opciones de la página vale si le damos a este vemos que queremos una columna nada más enter vale pues así lo vamos a dejar luego vamos a ver como se define el fondo le damos a ir le damos a imagen de fondo vale seleccionamos una de las que ha puesto el muchacho este aquí en my content ya sabemos cual es ¿no? la de los ordenadores vale esta esperamos un poco a que se suba porque es un poquillo pesado para el vídeo de mientras en modo de background vamos a seleccionar para la que es scrolling luego vamos a ir al padding vamos a poner por arriba 430 por abajo 480 vale y ahora si nos vamos guardar vamos a esperar un poquito y para encontrar las opciones tal y como las tiene ahora entonces tengo que dar a editar si no no había más remedio vale y al editar me sale el editor normal vale de página me vengo aquí y le digo opciones ancho completo animación que le da la F era a ver era en fading entrances fading vale durante vamos a ver durante vale el fondo es aquí en background image yo la tengo que tener subida es esta insertar insertar vale para la scrolling scrolling vale y ahora aquí abajo en el padding 430 arriba y 480 abajo vale y aquí guardar bueno a ver si haréis suerte si yo me vengo aquí a opciones puedo decidir entreponer si se abre alguna vez puedo decidir entreponer full width que es el ancho entero vale luego la animación fading durante un segundo una vez por ejemplo la imagen de fondo ya sabemos cual es veamos si se abre alguna vez cuando se abre le doy aquí insertar url background mode para la que scrolling padding arriba 430 abajo 480 borde nada guardar a ver ahora se ocupa todo el ancho que es lo que tiene que ocupar vale bueno por fin hace más o menos como tiene que quedar más o menos vale más o menos vamos a ver que nos queda vale seguimos y ahora nos vamos a la edición normal de la página guardo los cambios y me queda una cosita nada más si vengo aquí a editar página me voy a ir al editor normal de la página no al de Demify vengo aquí apariencia de la página fondo transparente para la parte de arriba vale ok y ahora me voy aquí arriba actualizar y con suerte digo con suerte la cabecera va a salir transparente vale hombre aleluya vale se ve la cabecera que es esto más o menos transparente y esto se ve otra vez y el pie pues no se ve transparente pero no pasa nada ya me voy llegando a mi moscarilla no se ve otra vez